Lidero el proyecto del Torneo Femenino Intercomunidades de Fundación CIPAS, que lo realizamos en el Impenetrable Salteño, en Santa Victoria Este. En 2021 viajé por primera vez como voluntaria de la Fundación y ahí vi que todas las mujeres jugaban al volei, le compartí a la presidenta de la Fundación. Qué lindo sería poder realizar un torneo de volei donde integremos a diferentes comunidades que estén geográficamente lejos. Tenemos el objetivo que más mujeres originarias puedan ser parte de un primer evento que es hecho por y para ellas, además a través del deporte, vincularlas positivamente con la salud, con la atención médica y ginecológica. Este reconocimiento es importante por la visibilidad que permite al proyecto porque de esta manera más personas van a conocer acerca de estas mujeres que viven en un lugar distante pero que existen.